y chingas un brito bien fuerte Este corazón, tengo mi corazón Se enamoró, se dilucionó Mi corazón, mi corazón Este corazón, tengo mi corazón Mi corazón, mi corazón Se enamoró, se dilucionó Mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, tengo mi corazón Mi corazón, tengo mi corazón Mi corazón, tengo mi corazón No sé qué me pasa No sé qué me pasa No sé qué me pasa ¡Viva! 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 Mi corazón te corta con mi corazón 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 ¡Sin un amor de mi corazón! ¡Penso amor! ¡Nos en las gracias! ¡Penso amor! ¡Sin un amor de mi corazón! ¡Penso amor! ¡Sin un amor de mi corazón! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!